Entrené a Entelgy hace relativamente poco, hace cuatro meses, pero estoy encantada. Me encontraba fuera de España cuando hice el proceso de selección y no pusieron ningún tipo de problema, así como me pasó en otros procesos, para poder conocerme y demostrar mi talento. Empecé hace cinco años como operador de nivel 1 en un proyecto de prevención del fraude y poco a poco me fui especializando en la administración de SIEMS hasta llegar a coordinar el equipo de respuesta de incidentes de Entelgy Innoteca. Estoy trabajando en un proyecto totalmente nuevo, se trata de una aplicación de llamadas internacionales que se ha lanzado en el mercado americano, donde soy la encargada de la capa digital de marketing digital, así como el desarrollo del producto. La verdad es que es todo un reto profesional que me apasiona. Su flexibilidad y confianza en las personas, la facilidad que te dan desde un principio. Soy el responsable de los servicios de SOC, de Entelgy Innoteca, donde la labor técnica es compleja y exigente, requiere un alto grado de compromiso, pero destaco la labor humana del equipo, donde todos los compañeros nos ayudamos para seguir creciendo como profesionales. Para mí Entelgy te da la oportunidad de poder desarrollar tu talento, así como de seguir formándote gracias a su programa de formación de la Universidad Corporativa Entelgy College y sobre todo de crecer en proyectos innovadores y atractivos. Entelgy es sin duda innovadora, es una empresa diferente donde realizar toda tu carrera desde las primeras etapas. Son ya más de 6 años en Entelgy. Desde entonces he trabajado en distintos proyectos de monitorización de redes dentro del sector telco. Esta diversidad de entornos y las distintas necesidades de los clientes han hecho que pueda trabajar con distintas tecnologías, metodologías de trabajo, con gestión ágil. Llevo 5 años en Entelgy tras ser Product Manager en varias startups y llegué atraído por la posibilidad de trabajar para grandes clientes. Durante estos 4 años he continuado formándome gracias a Entelgy hasta el punto de que hace un año me ofrecieron ser el responsable del nuevo área de innovación de la compañía que se llama Synopsys. Me estoy certificando en automatización y estoy colaborando en un proyecto híbrido de automatización y monitorización. Es un área que tiene como objetivo el fomentar la innovación interna y externa dentro de la compañía y el desarrollo de nuevas soluciones de alto valor en el mercado, es decir, soluciones innovadoras focalizadas al negocio. En un primer momento lo que más me gustó de Entelgy fue su ambiente de trabajo, su cultura. Desde el minuto 1 me sentí muy a gusto en mi puesto de trabajo porque hay un ambiente muy colaborativo en el que todo el mundo suma. Lo que más me gusta de Entelgy es cómo se preocupa por el continuo desarrollo de sus profesionales. Entelgy siempre te orienta y te ayuda y nos ofrece nuevas oportunidades y nuevos retos. Para mí Entelgy es una empresa cercana donde las personas importan. En mi caso me ha permitido compaginar mi vida personal con la profesional a través del programa Flexible Working. Además, mis líderes siempre me han motivado a formarme y a crecer profesionalmente. Disponemos de una cultura de trabajo colaborativa y te permite trabajar en muy diversos ámbitos y en un ecosistema muy innovador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.